Usted tiene que tener una residencia en Puerto Rico y que sus actividades principales deben girar en torno de esa residencia de Puerto Rico y que tiene intenciones de permanecer en Puerto Rico. Esto podría ocasionar que su voto no contara y podría hasta considerarse un delito. Le invito a que por favor, si tiene alguna duda, le escriba a la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí también están los formularios.